hola mis amigas de youtube como están todas voy a hacer un pequeño videito de un producto que me está gustando que me lo mandaron gratis no porque me lo hayan mandado gratis me gusta es la sombra nueva de NYC y ésta se llama sparker eye dust y de verdad que me está gustando porque el formulato yo pensé que si va a sentir como como mojado como digo yo pero a la vez que tú te lo pones es como un polvo y me está gustando voy a empezar por ponerme mi base regular y se me viene mirando para allá es que estoy mirando para mi espejo mis amigas y algo bien simple un look bien simple y me puso ya mi primer de mi cara y todo antes de ponerme la base es algo sencillo una cosa igual de del otro mundo pero algo que creo que sí sí encuentro la sombra las compro sí porque me gusta me gusta cómo se siente voy a poner mi primer gracias chicas por todo su apoyo Que estoy recibiendo de muchas muchachas Que estoy conociendo nueva Voy a empezar solamente Voy a poner esta sombra y como termine Voy a poner un poco aquí Si es que no la necesito El formulato viene así Y es así Creo que cuando tú te la pones así con el dedo Como que la sombra queda más Pero más bonita Y le da toquecito a tu párpado móvil Y me encanta como queda Es un color pero bien bonito Que de día y de noche se ve bien Creo que de día se te la quiere poner Solamente es un look con esto nada más Nada más un poquito y ya Si quieres un look de noche Pues le agregas un poco como de delineador Y para que se vean los ojos más llamativos Pero si te la quiere poner Para trabajar creo que así Como oficina Yo como mi trabajo Trabajo en hospital no me la pondría Porque se nota mucho Y los maquillajes donde yo trabajo No pueden ser de colores así Entonces yo lo que voy a hacer es esto Como me gusta tanto Me la voy a poner por todo mi ojo Por esta parte de acá Como si fuera un delineador Porque me gusta como queda Entonces yo lo que voy a hacer es Y es bien rápida cuando te la pones Que no te la tiene que pasar muchas veces Yo lo que voy a hacer A veces voy a coger Esta en vivo y en directo Y así Un poquito de delineador por dentro Eso es lo que voy a hacer Esto es lo que voy a hacer y voy a coger esta parte que está aquí como para bajarla no sé si se pueden ver bien ahí y voy a poner en la esquina del lágrima aquí entonces voy a coger voy a coger esta sombra que está aquí se me está cayendo todo y todo esta que está aquí que es de la colección y me voy a poner en el lágrima de aquí entonces voy a coger este otro colorcito que está aquí y me voy a poner esta parte de aquí y como quiero un look así bien sencillo lo que voy a poner en mis labios es este que está aquí es como un lip gloss de eso le pongo un poco de brillo ¡El ¡Suscríbete! Un poco de glow Chicas, y ahí está mi look Yo espero que le guste A todo el mundo Dedito para arriba si te gusta Y a todas esas nuevas suscridoras Gracias de todo mi corazón Porque yo no tendré la dicha De tener muchas suscridoras Pero tengo la dicha De que he conocido gente maravillosa Se lo digo sinceramente Sin hipocresía A mí no me dejarán muchos comentarios Pero tengo muchos mensajes privados Y es lo que a mí Más me llena como ser humano A mí nada me importa De que yo tenga mis suscridoras Contentes Así sean 100 o 200 Las poquitas que tengo de verdad La quiero Entonces yo espero que les haya gustado Este look Algo bonito Algo sencillo Algo para Para ir a comer Si te quiere poner un delineador de noche El color De verdad que Si me está gustando Y quiero Creo que voy a No sé si la colección es nueva O no Porque esto me lo mandaron Como les dije La Influencer Box Y de verdad que la estoy tratando Esta es como la cuarta vez Que la estoy usando Y si me está gustando el color Yo espero que Esta línea de NYC Saque diferentes colores Porque si vale la pena Y por el precio No se puede pedir más Bueno mis chicas Será hasta el próximo video Miss Blanky 67 Que todo el mundo la quiere Y que yo los quiero a todos ustedes Será hasta el próximo video Chao Y será hasta la próxima Muchas bendiciones para ustedes De esta servidora Chao Chao